Foursquare es la plataforma número uno en geolocalización que permite a las marcas impactar a sus audiencias de acuerdo a los lugares buscados, con el objetivo de llevar visitas físicas a las tiendas y puntos de venta. Certifícate en Foursquare en IMS Education y conoce cómo obtener insights para tus campañas a través de los comportamientos físicos de los usuarios, la variedad de productos publicitarios que ofrece la plataforma y las campañas más destacadas en América Latina. Comienza ahora y conviértete en experto.